Y tú me dices cuando empiece a hablar, ¿no? Porque para que ya estén conectados, supongo. Sí, doctora, en este momento voy a abrir la sala y yo le indico cuando ya esté la mayoría dentro. Ok. Adelante, doctora, por favor. Hola a todos, buenas noches a todos los que se están conectando. Bienvenidos al curso de Neurofetalmología. El día de hoy vamos a tener la segunda sesión. Como lo vieron en el programa, la sesión del día de hoy va a ser de anatomía de la vía pupilar. Nos acompaña el día de hoy la doctora Maglenni Jazmín Morales Camacho. Ella es neurofetalmóloga, agresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Nos va a hablar un poco de la anatomía de la vía pupilar. Y vamos a tener como invitado el día de hoy, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el doctor Manuel Alejandro del Río Quiñones. Para que lo conozcamos un poco, vamos a hablar con él también al término, pero para que lo conozcamos, él es neurólogo, también es del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y además hizo una alta especialidad en epilepsia, que bueno, en específico es en epileptología clínica y electroencefalografía, que es algo muy largo, pero en general es de epilepsia. Lo más padre es que lo hizo en el hospital en París, Francia. El hospital ahorita el doctor nos dice cómo se puede pronunciar, y actualmente está de subdirector en la consulta externa del Instituto, doctor. Qué orgullo tenerlo aquí. Es un gran honor tenerlo aquí como invitado. Agradecemos mucho que haya participado con nosotros en la sesión. Vamos a dar comienzo para no quitarles muchos minutos. La doctora Morales va a comenzar y nos seguimos con usted. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar, si les parece bien. Y pues quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, así como a la Asociación Mexicana de Oftalmología Neurológica, por la invitación a dar este tema, que es sumamente sencillo, rápido, y solamente va a ser como un recordatorio de todo lo que ya sabemos. En cuanto al tema de pupila. Vamos a comenzar por lo más básico, que es la anatomía. En cuanto a la anatomía de la pupila, el iris sabemos que es una de las estructuras intraoculares que van a separar la cámara anterior de la cámara posterior y está formado por una serie de fibras musculares lisas, las cuales van a tener en su centro una disposición circular y en su periferia una disposición radial. Gracias a esto, la disposición circular va a formar al músculo esfínter del iris, que va a estar innervado por la vía parasimpática y gracias a los estímulos luminosos o de cercanía, se va a hacer constricción o miosis y cuando hay una ausencia de luz o visión lejana, se estimula la vía simpática con la subsecuente dilatación de la pupila. La examinación de la pupila siempre debe ser parte de nuestra valoración oftalmológica de rutina y cuando examinamos la pupila, debemos examinar siempre el tamaño, la forma, la reactividad y valorarla siempre en condiciones de luz y oscuridad. En cuanto al tamaño, nuestra guía de práctica clínica en México nos dice que lo normal es de 3 a 4 milímetros de diámetro con una variación de más o menos 0.5 milímetros, aunque sabemos que incluso hasta un milímetro de diferencia entre una pupila y otra es todavía aceptable en algunas condiciones fisiológicas. La forma siempre debe ser redonda y simétrica y la reactividad debe responder siempre a estímulos de luz, ausencia de luz, cercanía, lejanía o estados de estrés emocional. Nuestra guía de práctica clínica en México nos sugiere que las condiciones de luz y oscuridad, esas las podemos perfectamente regular en el consultorio. Las de luz van a hacer iluminar bien la habitación del consultorio e incluso podemos manejar el estímulo luminoso mediante el oftalmoscopio directo. Y la oscuridad es apagando las luces del consultorio, pero en nuestra población, por tener iris oscuros, a veces puede ser difícil valorar la pupila, por lo que podemos hacer uso de luz indirecta, es decir, colocarla a unos 45 grados inferior de las pupilas y más o menos a unos 50 centímetros de distancia para poder tener una mejor visualización de las mismas. En cuanto a la vía pupilar, sabemos que esta se compone por una vía aferente y otra eferente. La vía aferente va a iniciarse junto con la vía visual mediante el estímulo lumínico, va a favorecer la estimulación de las capas de células ganglionares que van a transmitir la información al nervio óptico. En el quiasma unas fibras se van a decusar para irse del lado contralateral, específicamente las de retina nasal, mientras que las retinas temporales van a continuar su camino ipsilateral. Y antes de llegar al cuerpo geniculado lateral, algunas fibras de la vía visual aferente van a hacer relevo o van a desviarse hacia el núcleo pre-tectal. Ese es el núcleo pre-tectal y es aquí en donde también hay una nueva subdivisión de las fibras, unas dirigiéndose hacia el núcleo de Edinger-Bestfal ipsilateral y otras hacia el núcleo de Edinger-Bestfal contralateral. Es aquí todo esto que forma la vía visual aferente. Una vez que se estimulan las fibras parasimpáticas, inicia el arco o la vía eferente parasimpática. Esto es que las fibras parasimpáticas van a continuar y seguir el trayecto del tercer nervio craneal. Las fibras parasimpáticas van a rodear de manera periférica a las fibras somáticas del tercer oculomotor, de las fibras somáticas oculomotoras. Una vez que llegan al ganglio ciliar, el ganglio ciliar se encuentra muy cercano al cono de los músculos extraoculares. De aquí emergen las fibras posgambianales parasimpáticas que van a penetrar al ojo en pequeños nervios ciliares cortos que van a estar en una cantidad de entre 6 a 10 que inervarán a la pupila, al músculo esfínter y al cuerpo ciliar. Entonces, para la vía parasimpática requerimos de cuatro neuronas. La primera es la de la vía eferente que llega hasta el núcleo pre-tectal, la segunda es de núcleo pre-tectal a Erdinger-Westphal y de la tercera neurona, como aquí lo menciona, va del núcleo de Erdinger-Westphal al de ganglio ciliar. Y la cuarta neurona son todas las fibras posgambianales parasimpáticas. Entonces, el arco simpático va a requerir solo de tres neuronas, a diferencia del arco parasimpático que requiere de cuatro para llevarse a cabo. El estímulo simpático iniciará en el hipotálamo y sus fibras van a descubrir dorsolaterales al tallo para llegar al centro ciliospinal que se encuentra entre C8 y T2, también denominado de Bush-Baller. Esta es la primera neurona. La segunda neurona va a discurrir hacia el ganglio cervical superior y unas fibras van a estar o van a ir incluso rodeando a la arteria subclávea y todas van a pasar por arriba del apex pulmonar. Y una vez que salen del ganglio cervical, comienzan las fibras de la tercera neurona, del arco simpático. Es aquí donde van a rodear a la arteria carótida interna, llegan al seno cavernoso y en un trayecto muy corto acompañan al sexto, pero casi en todo el trayecto van a acompañar a B1 para, a través de los nervios ciliares largos, entrar al ojo e inervar al músculo dilatador y al músculo de Müller. Bueno, entonces el reflejo fotomotor y el consensual nos van a ayudar a evaluar la vía visual aferente y aferente, la vía simpática y parasimpática. Entonces, el reflejo fotomotor lo que hace es el estímulo lumínico va a entrar a estimular la capa de células ganglionares, se va a transmitir toda la información por la vía visual aferente hasta llegar al núcleo pretextal y es aquí que algunas fibras van a continuar o van a estimular al núcleo de Eriger-Bestfal para activar la vía parasimpática y obtener una respuesta de constricción pupilar y todo este arco es el fotomotor, el reflejo fotomotor, mientras que para el consensual se va a dar gracias a que hay una desviación de ciertas fibras nerviosas hacia el Eriger-Bestfal contralateral y activa la vía parasimpática contralateral, aunque yo estímulo el ojo derecho, tendré una constricción del ojo izquierdo por reflejo consensual gracias a la desviación de las fibras del núcleo pretextal. Bueno, cuando evaluamos la vía visual, perdón, la vía pupilar, tenemos que evaluarlo desde el punto de vista aferente y eferente, tenemos para la vía aferente la evaluación dinámica y contamos con dos tipos de test, el de Marcus Gunn y el de Schwinging Test o de Matan Test o el de alternante. El Marcus Gunn Test consiste en iluminar el mismo ojo con entrada y salida del estímulo luminoso y revisar cómo está el reflejo fotomotor y el consensual. Mientras que el Schwinging Test es, o el terno, es el cambiar de un ojo a otro para poder evaluar la respuesta fotomotora y consensual, siempre con una velocidad de un segundo y manteniendo el estímulo lumínico de dos a cinco segundos. Desde hace mucho tiempo se observó que este test es mucho más sensible para detectar defectos pupilares aferentes, por lo que para evaluar las pupilas preferimos el Schwinging Test al Marcus Gunn Test. Como lo comentábamos desde un principio, la guía de práctica clínica en México nos indica que la vía aferente debe de ser valorada a través de la comparación de ambas pupilas en condiciones fotópicas y escotópicas y con algo tan sencillo como prender y apagar la luz del consultorio y en caso de ser en oscuridad difícil la valoración pupilar contamos con poder iluminar las pupilas de una manera indirecta. Entonces, ¿cómo lo vamos a registrar? En la respuesta directa y consensual en una vía aferente intacta en este esquema el ojo derecho colocamos el estímulo luminoso hay constricción de la pupila estimulada y gracias al reflejo consensual también hay constricción del ojo contralateral. Anotamos que el reflejo fotomotor derecho es normal y el consensual izquierdo normal. Igualmente alternamos pasamos el estímulo luminoso al lado izquierdo o al ojo izquierdo hay una respuesta de constricción en el que el reflejo fotomotor izquierdo es normal y como también hubo constricción de la pupila derecha el reflejo consensual derecho es normal. Cuando queremos buscar si hay un defecto pupilar aferente relativo requerimos a fuerza de hacerlo mediante un estímulo luminoso necesitamos que el paciente cuente con los dos ojos y por lo menos que una de sus pupilas sea funcionales para poder hacer el comparativo es decir en este esquema la vía visual la vía pupilar izquierda está afectada entonces al comenzar la exploración de mi paciente estimulo la pupila derecha hay constricción y cuando paso al ojo izquierdo habrá una dilatación subsecuente por lo que acá se registrará como un defecto pupilar aferente relativo izquierdo. Otro tip de la neurooftermología otra perla va a ser eso ante la presencia de defecto pupilar aferente tenemos que sospechar que la lesión está de células ganglionares hasta el núcleo de Eliger Westphal y si asociado a esto hay atrofia de nervio óptico definitivamente tenemos que hacer solicitud de estudio de neuroimagen específicamente localizando tratando de localizar que la lesión se encuentre entre células ganglionares y previo al cuerpo geniculado lateral. Bien existen muchas formas de clasificación del defecto pupilar aferente desde la utilización de cruces 1, 2, 3, 4 cruces o el uso de filtros neutralizadores hasta neutralizar el defecto pupilar generalmente estos filtros neutralizadores se ocupan sobre todo en protocolos pero de la manera práctica realmente y la que nos enseñaron o me enseñaron en el Instituto Nacional de Neurología es clasificación del defecto mediante leve moderado y severo. Cuando nosotros buscamos defecto pupilar aferente pudiéramos no encontrarlo en nuestra exploración o encontramos otro fenómeno que puede ser hipus que son las constricciones espasmódicas de la pupila y generalmente obedecen a un proceso fisiológico normal pero si yo estimulo la pupila y hay constricción con una posterior dilatación mayor de esta entonces estoy hablando de un defecto pupilar aferente relativo leve como en este caso en el esquema estimulo pupila derecha hay constricción y luego me voy a estimular la pupila izquierda que en este caso estaría dañada y habrá una dilatación subsecuente a la constricción de la misma en cuanto al daño moderado la constricción va a ser leve la constricción en el caso en el daño leve va a ser mayor en comparación al daño moderado por lo tanto en el ojo derecho si estimulo y está normal habrá una constricción de ambas pupilas mientras que si estimulo la pupila izquierda habrá una dilatación subsecuente y una constricción muy leve con el estímulo fotomotor en el caso de un daño severo el ojo por ejemplo derecho que es normal habrá constricción mientras que yo si estimulo la pupila izquierda no habrá constricción de la pupila con dilatación inmediata ¿qué pasa si no hay un defecto pupilar aferente relativo? generalmente puedo sospechar que a lo mejor no hice o no valoré de manera adecuada al paciente o que el paciente no tiene ninguna lesión en la vía pupilar ni en la vía visual desde capas celulares hasta el cuerpo geniculado lateral o que el daño que tiene mi paciente en ambos ojos es simétrico por lo tanto no encuentro un defecto pupilar aferente existe un tipo de defecto pupilar aferente relativo protectal que es muy característico y que tenemos que estar conscientes de este este es cuando hay lesión en la porción dorsal del mesencefalo es aquí donde puede haber daño a nivel de las fibras o neuronas protectales a nivel del núcleo protectal o del núcleo de ediger bestfall sin embargo como la vía visual aferente no está afectada la agudeza visual el estudio de campimetría e incluso el OCT pudieran estar completamente normales y lo único que encontramos en la exploración es el defecto pupilar aferente relativo siempre sospechar entonces que la lesión es a este nivel si encontramos estas características en nuestro paciente en este caso observamos perdón las imágenes pero estaba con mi no tenía mi adaptador pero observamos que hay atrofia óptica de ambas nervios ópticos porque este es un paciente masculino de 28 años de edad el cual generó atrofia óptica bilateral secundaria a un trauma craniocefálico con hipertensión intracraneana secundaria actualmente está en cuenta dedos en ambos ojos y podemos observar que aunque yo estimulo de manera luminical los ojitos pues no hay constricción de ambas pupilas porque el daño es bastante simétrico bien una pregunta muy frecuente es ¿puedo tener lesión de la vía visual aferente y aferente? por supuesto ¿la puedo evaluar? por supuesto ¿cómo lo vamos a hacer? mediante la prueba en reversa del defecto pupilar aferente relativo vamos a poner este ejemplo en el que hay una lesión estructural en el iris del ojo izquierdo por lo tanto hay anisocoria y lo que procedo a hacer es estimular el ojo derecho normal observando que hay constricción con el reflejo fotomotor aunque no puedo evaluar al ojo izquierdo pero si cambio o hago la alternancia al ojo izquierdo del estímulo luminoso y observo que hay reflejo consensual presente quiere decir que la vía visual aferente del ojito izquierdo está respetada sin embargo si yo cambié el estímulo luminoso al ojo izquierdo y mi ojo derecho dilata quiere decir que no tan solo la vía visual aferente está afectada sino también la vía visual aferente por lo que no hubo un arco de reflejo consensual este es el ejemplo entonces qué vamos a hacer ante la presencia de un paciente con anisocoria lo primero que tenemos que hacer es ver si reacciona a un estímulo luminoso si la pupila a pesar de estimularla con la luz no reacciona tengo que sospechar que esa pupila que permanece en mi diasis puede estar alterada la vía parasimpática de esto haré el diagnóstico diferencial entre si se trata de una parálisis del tercera nervio franeal completa si esto se debe a una alteración farmacológica si es consecuencia de una pupila atónica de ADI o si tiene algún otro tipo de alteración mecánica estructural como la presencia de sinequias si sí tuvo constricción cuando yo hice el estímulo luminoso procedo entonces a valorar mis pupilas en la oscuridad si en la oscuridad hay miosis entonces tengo que sospechar que esa pupila en miosis es la que está alterada y buscar lesiones de la vía simpática con los diagnósticos diferenciales de anisocoria fisiológica síndrome de Horner alteraciones mecánicas o alteraciones farmacológicas perlas de la evaluación con fármacos en alteraciones de la vía pupilar la pilocarpina es la sustancia que vamos a ocupar cuando sospechamos de lesión parasimpática vamos a necesitarla ocuparla generalmente en estas dos concentraciones al punto 1% y al 1% en el punto 1% la única pupila que va a reaccionar a esta concentración es la pupila tónica de Adi ninguna otra mideasis va a reaccionar a esta concentración entonces esto se debe a que en la pupila tónica de Adi Adi hay una alteración en la unión neuromuscular por lo que los receptores muscarínicos del esfínter de Lidias van a estar hipersensibles a estas concentraciones y va a reaccionar con miosis esa es una perla la otra perla es pilocarpina al 1% la única patología que no que se presente con mideasis que no reaccione a pilocarpina al 1% va a ser una mideasis secundaria a medicamentos o a fármacos esto es porque sus receptores están ocupados pero de ahí en fuera todas las pupilas midriáticas deben reaccionar a la pilocarpina al 1% con respecto a si tenemos lesiones simpáticas los medicamentos que se ocupan de manera académica las describimos aquí en México son apraclonidina cocaína e hidroxianfetamina realmente nosotros para lesiones de la vía simpática por cuestiones legales y de disponibilidad de medicamentos no las ocupamos y nos basamos únicamente en la exploración clínica del paciente vamos a hacer de todas formas academia y la apraclonidina esta la ocupamos en lesión simpática es un simpático mimético directo va a tener acción sobre los receptores alfa 2 y alfa 1 mucho más fuerte sobre los alfa 2 y los receptores alfa 2 lo que van a provocar es miosis o constricción pupilar o permanece la pupila en tamaño normal mientras que los receptores alfa 1 lo que provocarán será dilatación de la pupila aunque esta acción sobre estos receptores es débil cuando tenemos un síndrome de Horner en lesión simpática lo que sucede es que los receptores alfa 2 están depletados y están hipersensibles los receptores alfa 1 por lo tanto si yo coloco apraglomirina en un paciente con síndrome de Horner obtendré mi driasis y si lo coloco en una pupila normal no tendré ninguna respuesta en cuanto a la cocaína esta va a ser que va a inhibir la recaptación de norepinefrina en la unión neuromuscular y en los casos de síndrome de Horner los niveles de norepinefrina están disminuidos por lo que aunque yo coloque un estimulante un simpático mimético indirecto al 10% en este caso realmente no va a haber acción de la cocaína en una pupila dañada mientras que en una pupila normal lo que vamos a obtener como resultado es la dilatación en cuanto a la hidroxianfetamina esta sustancia se va a encargar de estimular también la liberación de norepinefrina en la unión neuromuscular nos va a ayudar a distinguir entre si la lesión es posgangrional o posterior al ganglio cervical superior o si se trata de un daño a la primera o segunda neurona en este caso en la unión neuromuscular en los daños de tercera neurona no hay una reacción de dilatación dado que los niveles de norepinefrina están disminuidos mientras que en las lesiones de primera y segunda neurona no hay alteración de los niveles de norepinefrina y reaccionarían con dilatación al aplicar hidroxianfetamina por cuestiones de tiempo y pues de esto vamos a solamente tocar estos temas de manera rápida diciendo los puntos más importantes comenzamos con la pupila tónica de estas pupilas tónicas la que más conocemos la pupila tónica de ADI aunque sabemos o hemos visto que también los pacientes expuestos a fotocoagulación retiniana después de esta puede también cursar con pupila tónica o algunos pacientes con tumores orbitarios o algún otro tipo de neuropatías también pueden presentar pupilas tónicas aunque característicamente la única que va a reaccionar a las concentraciones de pilocarpina al punto 1% va a ser la pupila tónica de ADI por la hipersensibilidad que ya hemos explicado previamente el ejemplo de este esquema es tengo anisocoria el ojo derecho está en mi diasis si yo estimulo con luz no hay ninguna respuesta pero hay disociación luz cercanía cuando pido acomodar al paciente ambas pupilas tienen constricción y cuando coloco pil al punto 1% solamente hay constricción de la pupila con daño o con hipersensibilidad mientras que la pupila normal no va a reaccionar a esa concentración el tratamiento para las pupilas tónicas de ADI generalmente es la aplicación de pilocarpina al 1% en los casos de pacientes que cursen con visión borrosa o mucha molestia fotofobia pero la gran mayoría de ellos no lo requieren en resumen esta es una alteración por el tono aumentado de la pupila sostenido unilateral y no presenta ningún otro tipo de alteración neurológica y vuelvo a comentar es la única que va a reaccionar a la pilocarpina al punto 1% en este caso el ojo derecho presenta una pupila tónica de ADI con estímulo lumínico persiste la amidiasis mientras que con acomodación hay constricción y a la aplicación de pil al punto 1% nuevamente obtenemos constricción las pupilas de Argil Robertson estas generalmente son alteración bilateral aunque puede también ser unilateral esto es característicamente en la oscuridad se encuentran pequeñas y el daño se escucha que es a nivel del dorso o protectales aquí cuando se hace un estímulo luminoso permanecen el mismo diámetro de las pupilas pero en acomodación se vuelven puntiformes muy muy pequeñitas y por supuesto que no van a reaccionar a la aplicación de pil al punto 1% la etiología pues es secundaria a sífilis el tratamiento consistirá en el tratamiento de sífilis y bueno pues básicamente aquí los pacientes suelen ser un hallazgo y generalmente son asintomáticos por este tipo de alteración pupilar en cuanto a las midiasis por pupila tectal o mesencefálico dorsal es la que habíamos comentado previamente también es un daño a nivel dorsal y si hay daño más hacia el rostro ventral podremos encontrar que el núcleo de la convergencia también puede estar afectado y en estos casos generalmente se debe pues alteración como en este estudio o en esta imagen de algún tumor o un glioma que esté comprimiendo la zona dorsal del mesencefalo y o también se puede deber a desmelinizaciones eventos vasculares cerebrales tampoco reaccionará estas pupilas a la aplicación de bajas concentraciones de pilocarpina la dilatación la dilatación de las pupilas de origen farmacológico lo que más conocemos es que se han aplicado algún tipo de gota como TP atro o ciclopentolato sin embargo otros medicamentos como los parches de escopolamina que se ocupan para pacientes evitar la náusea o el mareo pueden o sea descrito que estos parches pueden ocasionar midriasis de la pupila también las cremas de glicopirronio que son para el manejo de hiperhidrosis también está descrito que pueden generar midriasis pupilar y las sustancias vegetales la ingesta de algún tipo de seta muérdago judías estas sustancias también pueden generar midriasis farmacológica característicamente estas van a ser midriasis van a ser totalmente reversibles una vez que suspendamos ese fármaco en cuanto a las midriasis por parálisis del tercer nervio craneal completo estos típicamente se encuentra la midriasis acompañada de dosis sexodesviación limitación diplopia y no importa si yo estimulo con luz con acomodación o con pilocarpina al punto 1% no habrá reacción de la pupila y solamente va a reaccionar si aplico pil al 1% como podemos observar en este esquema el trayecto del tercero va a escurrir entre la cerebral superior y la cerebelosa perdón la cerebral posterior y la cerebelosa superior aunque la lesión que más típicamente nos afecta o afecta es el aneurisma de la comunicante posterior todos estos pacientes van a requerir a fuerza de estudio de neuroimagen y pues el tratamiento va a depender de la causa el pronóstico también va a depender de la causa en este ejemplo podemos observar como una paciente con apoplejía pituitaria presentó tosis y oftalmoplejia derecha sin embargo tuvo o desarrolló una regeneración aberrante del tercero derecho en posición primaria de la mirada supra dextro e inferiapersión encontramos que la pupila está derecha midriática sin embargo a la aducción o leboversión vamos a observar que hay una disminución o una constricción de la pupila al igual que en la acomodación la pupila por iridoplejia esta es muy parecida a la parálisis del tercero en el sentido de que se encuentra anisocórica con midriasis y que no importa si la estimula con luz o con acomodación o con pil siempre va a permanecer midriática aunque esta no se acompaña de tosis ni de exodesviación y característicamente al aplicar pil al 1% va a haber una constricción muy lenta y además segmentaria y esto se debe generalmente a que su origen se debe a trauma o cirugía o inflamación de cámara anterior por lo que también en la exploración en lámpara hendidura pudiéramos encontrar datos de atrofia de estroma de efectos de transiluminación o la presencia de sinequias esta dilatación de la pupila episodica es algo que también pudiéramos encontrar es una dilatación que se da por solo un tiempo es menor a 12 horas y generalmente está durante o posterior algún tipo de disautonomía migraña o crisis epiléptica que se puede presentar principalmente en pacientes mujeres jóvenes en el que no hay ningún otro dato neurológico causa visión borrosa y en estos pacientitos nada de luz acomodación o pil van a generar alguna respuesta de la pupila midriática solamente la pilocarpina al 1% y característicamente a las 24 horas ya el paciente está como si nada eso es una dilatación pupilar episodica en cuanto a la anisocoria fisiológica esta es una diferencia entre una pupila y otra igual o menor a un milímetro y que puede responder perfectamente bien a la construcción con la luz además de que en la oscuridad aunque si hay una diferencia puede haber una diferencia entre una pupila y otra el retardo en dilatación es muy corto y no hay ninguna patología de base no va a requerir de tratamiento en el síndrome de horner como ya lo habíamos comentado en el principio de la plática aquí en méxico no necesitamos de la aplicación de las gotitas para hacer el diagnóstico ni para localizar en este caso ante la presencia de miosis y tosis la tosis como es secundaria a alteración del músculo de Müller esta va a ser de uno o dos milímetros y ante la presencia de tosis y miosis busco anidrosis la miosis pues que tiene que ser sostenida en oscuridad y la anidrosis va a estar presente en la afección de primera o segunda neurona mientras que en afección de la tercera neurona pudiera ser parcial solamente estando en el tercio superior o simplemente el paciente no presenta anidrosis no importa cuál esté sospechando yo que sea el orden afectado en neuronal del síndrome de Horner en todo paciente que sospecho Horner tengo que hacer estudio de neuroimagen preferentemente a una georesonancia magnética que sea de cabeza y cuello y que incluyamos una tomografía de tórax entonces para diferenciar entre una ensoforia fisiológica versus una patológica vamos a tener que valorar si hay o no una diferencia de tamaño mayor de un milímetro de diámetro además de si hay un retardo en la dilatación si esta es mayor a 10 segundos seguramente que estaremos hablando buscando de una anisocoria patológica y en cuanto a otros datos que buscaremos sería la precisidad de tosis como dijimos de 1 a 2 milímetros puede haber tosis inversa el lado ipsilateral el párpado inferior que esté por arriba del limbo inferior y bueno si tuviéramos el acceso a los simpaticomiméticos pues nos ayudarían pero realmente no los necesitamos si estuviera la cocaína al 10% disponible en el horner entonces dijimos que no va a dilatar mientras que en la pupila normal si dilata y con la hidroxianfetamina solo en el primero o segundo orden actuaría dado los niveles de norepinefina en resumidas cuentas si tenemos anisocoria primero valoramos con respuesta o a un estímulo luminoso si persiste la midriasis vemos si solamente es unilateral o bilateral si es unilateral procedemos a la aplicación de pilocarpina al 0.1% si responde es el diagnóstico de pupila tónica de adi si es unilateral y no responde al 0.1% entonces aplico al 1% si no responde ya puedo saber que la midriasis se debe a un efecto de fármaco si aplico y responde entonces tendré que hacer todo mi diferencial como con las teologías previas comentadas si la midriasis es bilateral tengo que sospechar de neuropatías autoinmunes periféricas síndromes paraneoplásicas alteraciones del tejido conectivo cuando hay respuesta con la luz pero en la oscuridad persiste la miosis entonces buscaré tosis o anidrosis para un Horner si la afección es unilateral y si es bilateral la miosis entonces estaré sospechando una pupila de Argil Robertson y correré todos los laboratorios para Argil Robertson este es un caso clínico que es bastante sencillo pero que me gustó muchísimo por lo siguiente se trata una paciente femenino de 43 años de edad la cual acudió dos semanas después haber presentado dolor ocular derecho de tipo pulsante espontáneo con una intensidad 4 de 10 que inició de manera súbita y se autolímito ella acude en ese momento conmigo porque refiere que nota que el ojo derecho es más pequeño y ya había tenido algunas otras consultas en donde le habían comentado que todo estaba bien pero ella quería consultar otra opinión nega visión borrosa ocasionalmente lagrimeo y cuando hacemos la valoración neurooftalmológica observamos que la agudeza visual la visión cromática presión intracular y reflejos normales sin ningún problema pero las pupilas están anisocóricas y esto se debe a una miosis sostenida dado que tanto en condiciones fotótopicas como escotópicas la pupila permanece en un milímetro de diámetro y la pupila izquierda si tiene las modificaciones de acuerdo a las condiciones lumínicas la anidura palpebral vertical del ojo derecho es de 11 milímetros y del ojo izquierdo es de 13 milímetros entonces tenemos miosis y una prueba de tosis sospechamos de síndrome de Horner esta es la imagen clínica de la paciente en la que observamos que es una diferencia muy pequeña entre una pupila y otra realizo la prueba de calor que era negativa para anidrosis la asuración se encuentra normal de este lado entonces ante la sospecha de un síndrome de Horner probablemente de tercer orden lo que hago es interconsultar a mi amigo y colega el doctor Manuel de Río Quiñones realizamos un estudio de angioresonancia de cabeza y cuello y sorpresa encontramos esta típica imagen que es de luna creciente en la que es típica para las disecciones carotidias esto es secundario a un hematoma subintimal de la arteria carotida interna derecha en su segmento cervical y bueno pues gracias a esto tanto por clínica como por imagen podemos dar el diagnóstico de un síndrome de Horner postganglionar secundario a disección de arteria carotida derecha el manejo el seguimiento lo hizo mi colega el doctor Manuel del Río iniciando terapia antiagregante y anticoagulante por lo tanto en todos los pacientes siempre debemos de estar muy atentos de los datos más sutiles clínicos y registrarlos una vez que los detectamos hacer la valoración completa en todas las condiciones de iluminación y ya que llegamos a la sospecha diagnóstica clínica podemos entonces solicitar los estudios específicos ya buscando el lugar en el que esperamos encontrar la lesión como fue en el caso de esta pacientita bien pues ahora voy a dar introducción a mi amigo y colega el doctor Manuel del Río Quiñones quien nos dará continuidad del tema de pupilas o la evaluación de pupilas en paciente en coma muchísimas gracias hola buenas noches a todos muchísimas gracias por la invitación es para mi un honor compartir con ustedes este complemento al tema que tan maravillosamente dio la doctora Morales pueden dar la siguiente por favor entonces pues hablando de las pupilas en paciente en coma pues lo que estamos el dato más evidente del paciente obviamente es que va a estar alterado en estado de despierto ¿no? se describen didácticamente como un paciente en coma en el que le vamos a revisar las pupilas pero en realidad cualquier paciente en que ya está teniendo alguna alteración de despierto con alteraciones pupilares es un dato que nos debe obligar a llevarnos al paciente a algún servicio de urgencias e iniciar un estudio un poquito más profundo en cuanto a las pupilas si el paciente está en coma y no nos puede hablar pues las pupilas hablan por él son de gran valor localizador cuando se investiga la causa principalmente del coma en el paciente y aquí la perla es que la respuesta pupilar es uno de los reflejos más resistentes se puede decir que es el más resistente al insulto metabólico o sistémico por lo tanto el reflejo fotomotor va a ser el dato más importante al diferenciar nosotros un coma de origen metabólico versus un coma de origen estructural pueden dar la siguiente por favor entonces cuando estamos haciendo la anamnesis de un paciente en estado de coma es esencial interrogar acerca de patología ocular adicional al uso de medicamentos tópicos porque como ya contó la doctora Morales hay muchos medicamentos que pueden darnos alteraciones pupilares siempre en un paciente en coma las pupilas van a tener un menor diámetro comparados con un paciente despierto y es muy importante que cuando estemos revisando los reflejos pupilares en un paciente en coma estimulemos con una luz muy intensa y mantener el estímulo por lo menos 10 segundos en cada ojo que estemos revisando a veces nos podemos ayudar o asistir del lente de aumento del oftalmoscopio o el lente del otoscopio porque a veces las respuestas pupilares que vamos a observar son muy 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 discretas muy lentas entonces por eso podemos utilizarlo como ayuda finalmente las causas de todo este tipo de alteraciones del paciente en coma se dividen en dos grandes grupos las compresivas y las destructivas las compresivas obedecen a esta doctrina de Monrokelly que realmente pues lo que nos dice es que el cráneo es una caja no expandible y que cualquier cosa que se incremente los volúmenes internos va a buscar por dónde salir y hace que las estructuras se desplacen en los diferentes compartimentos que se encuentran en la bóveda craneal y lo que nos va a ocasionar diferentes síndromes de herniación y dentro de las causas destructivas son principalmente las que nos van a lesionar de alguna u otra manera las estructuras del sistema reticular activador ascendente que están en el tallo cerebral y ahí son muy variadas como eventos vasculares cerebrales tanto isquémicos como hemorrágicos algunas malformaciones vasculares particularmente cavernomas gliomas y otro tipo de tumores y enfermedades desmilinizantes son las principales aunque también podemos encontrar algunas causas infecciosas destructivas cuenda la que sigue por favor finalmente los dos grandes síndromes de herniación que nos van a dar la mayoría de estos datos pupilares que vamos a discutir en la clase de hoy aunque son más son los que vemos en el lado izquierdo de la pantalla en la laminilla A que es el síndrome de herniación uncal y el síndrome de herniación central en el cual se desplazan las estructuras de compartimentos supratorial hacia la parte infratentorial ocasionando las diferentes lesiones o compresiones que vamos a ver a continuación me dan la siguiente por favor entonces hablando de la herniación trastentorial central se forma como resultado de una presión que va a ejercer una lesión que tiene efecto de volumen sobre el diencefalo principalmente los tálamos va a existir este desplazamiento caudal del diencefalo y conforme avanza este síndrome de herniación trastentorial central va a existir compresión sobre las diferentes estructuras mesencefálicas me pueden dar la siguiente por favor y pues como todo en neurología este es el juego que nos gusta jugar se llama el juego de la localización y para esto es este complemento de clase me dan la siguiente por favor entonces hablando de las pupilas que nos van a dar las lesiones diencefálicas o talámicas vamos a tener miosis reactiva las pupilas van a tener muy discreta respuesta que se va a observar como habíamos comentado a través de un lente de aumento y generalmente responden a una lesión o compresión que debe de ser bilateral por eso casi siempre es una lesión que ejerce efecto de volumen que está comprimiendo el diencefalo y aquí hay que tener cuidado porque estas iban a ser clínicamente indistinguibles de la encefalopatía metabólica excepto por el tema de el reflejo que podemos tener la respuesta que nos habla de principalmente cuando hay una lesión metabólica vean la que sigue por favor entonces tenemos dos fases principales la fase diencefálica temprana y también pues aquí está la venilla es para ejemplificar que no solamente vamos a observar las pupilas una vez que estamos haciendo nuestro examen neurológico pero vamos a tener estas pupilas pequeñas con muy muy poca respuesta al estímulo luminoso mientras que el resto de nuestras respuestas de tallo van a estar conservadas y me pueden dar la que sigue por favor ya que tenemos una fase diencefálica tardía la única diferencia es que el paciente va a entrar en una respuesta de corticación en lugar de localizar el estímulo doloroso que estemos haciendo pero las pupilas básicamente permanecen de la misma forma pueden dar la siguiente por favor causas de lesiones diencefálicas lesiones talámicas principalmente tumores y eventos vasculares cerebrales hemorrágicos que van a ocasionar hematomas de gran volumen la siguiente por favor en cuanto a las lesiones mesencefálicas vamos a tener dos tipos de pupilas principalmente que nos van a dar las lesiones en mesencefalo cuando hay lesión de la vía simpática vamos a tener unas pupilas en posición media sin respuesta y cuando la vía simpática está intacta vamos a tener una midriasis fija una midriasis sin respuesta al estímulo luminos como lo que había mencionado la doctora Morales me da la que sigue por favor me da la que sigue por favor gracias en cuanto al mesencefalo entonces me pueden dar una anterior entonces vamos a tener las pupilas van a estar en posición media que van a ser irregulares en su forma y que no van a responder al estímulo luminoso como es un progresivo el de admisión transtentorial central vamos a tener que las alteraciones en la respiración del paciente y las posturas que va a ejercer el paciente cuando estamos estimulando de forma dolorosa van a ir progresando a una postura de descerebración me da la que sigue por favor entonces como ya lo explicó la doctora Morales las neuronas preganglionales parasimpáticas son las que están en el hierro espal y su principal aferente son estas células ganglionales de la retina que inervan el núcleo olivar protectal y van a proyectarse de forma bilateral y aquí la parte importante que quiero que se les quede es que pasan a través de la comisura posterior por lo cual cualquier compresión en el tecto del mesencefalo nos va a dar una midriasis sin respuesta me dan la que sigue por favor y aquí principalmente vamos a tener esta midriasis sin respuesta a la luz y me dan la que sigue por favor las principales causas van a ser eventos vasculares cerebrales en esta área mesencefálica y tumores de la glándula pineal que nos van a ocasionar si son lo suficientemente grandes síndromes como el síndrome de Parinot en el que va a existir este dato importante la medida es fija oftalmoparece a los movimientos verticales alteración en nuestra convergencia y si el paciente se explorará de forma adecuada va a existir un histagmo de convergencia y retracción me pueden dar la que sigue por favor uno de los signos más ominosos en neurología es esta anisocoria sin respuesta que en un paciente en coma nos está hablando de un neón del lóbulo temporal una neación del uncus del lóbulo temporal hacia la fosa posterior o en menor frecuencia nos puede hablar de un aneurisma del segmento del canter posterior también la anisocoria sin respuesta se puede dar en traumatismos faciales o craneales en las cuales va a existir fracturas en el piso posterior de la órbita por un daño al ganglio ciliar y aquí como lo había comentado la doctora Morales hay que tener precaución porque algunos fármacos como la escopolapina que nosotros ocupamos para la cialorrea en pacientes con parálisis cerebral principalmente si el paciente toca un poco el parche y se lleva la mano a los ojos puede ser que tenga esta anisocoria sin respuesta o en algunos casos de trastornos facticios en los que los pacientes simulan estos síntomas utilizando algún tipo de fármaco me dan la que sigue por favor entonces hablando de la herniación un cal el borde medial del óvulo temporal pasa de estar en la fosa supratentorial a la fosa posterior nos genera una pupila dilatada y fija del mismo lado del que se está herniando el óvulo temporal por una compresión de la superficie dorsal del nervio oculomotor contra el óvulo temporal las alteraciones del estado de despierto el coma que va a tener este tipo de pacientes es por las compresiones del ZARA y aquí el dato que nos va a distinguir muchas veces del aneurisma en el segmento comunicante posterior es que este último en general no presenta coma a menos que sea la causa una hemorragia subaracnoide muy importante que se haya originado en este tipo de aneurisma entonces sí podría ser acompañado de coma en la que sigue por favor entonces aquí esquematizando del lado izquierdo las arterias que ya había descrito la doctora el tercer nervio del cráneo que pasa entre la pica y la arteria cerebral posterior y del lado derecho viendo este trayecto del nervio y justo donde está la flecha de color negro es el luncus que es el que se va a herniar hacia la fosa posterior esto lo estamos viendo en una visión basal del encéfalo y es el que va a comprimir ese tercer nervio del cráneo cuando existe un incremento muy elevado de la presión intracranial en la parte supratentorial me dan la que sigue por favor entonces hablando de una reacción un cal en fase temprana vamos a tener esta anisocoria con muy poca o nula respuesta y me dan la que sigue por favor que puede progresar a una parálisis completa del tercer nervio del cráneo en el cual vamos a ver ya síntomas más floridos como estatosis palpebral y a la hora de hacer los movimientos óculos sepan como tener una parálisis del nervio del cráneo en el ojo afectado me dan la que sigue por favor en cuanto a pupilas de puente aquí les hago énfasis en las P P de puente y P de pupilas puntiformes paralizadas es decir son las pupilas más pequeñitas que vamos a observar y no van a tener prácticamente ninguna respuesta a la luz esto va a darse por una lesión de las vías ascendentes y descendentes que explico en la diapositiva aquí estamos viendo del lado inferior derecho las pupilas que ocasionan las lesiones de puente que son pupilas puntiformes sin respuesta a la luz me dan la que sigue por favor entonces en cuanto a las vías centrales que van a generar dilatación de la pupila ya habló la doctora de detalles sobre las neuronas preganglionarias simpáticas que están en nivel cérvico-torácico desde 8 a T2 cuya aferencia principal es el hipotálamo de forma ipsilateral particularmente los núcleos paraventricular y 4 el pulvo traquidio sin decusarse hacen relevo en la médula espinal y después vuelven a subir me dan la que sigue por favor aquí hablando de las de las estructuras importantes para comprender por qué por qué Gracias. Me sacó, pero creo que ya estamos de regreso. Entonces, una anterior, por favor. Cuando tenemos daño a nivel de las fibras que están en el puente, obviamente tanto las vías que son estimulantes de la dilatación pupilar como las vías que son inhibitorias de la constricción pupilar van a estar dañadas y por lo tanto observamos con daño en el puente las pupilas más pequeñas y más puntiformes que nos puede dar alguna lesión en el tallo. La que sigue, por favor. Este reflejo ciloespinal también es importante evaluarlo a la hora de que estamos evaluando a un paciente en coma. Lo que estamos observando finalmente son las pupilas. Y el estímulo que vamos a realizar es un pellizco, un pequeño estímulo doloroso ya sea en la piel del cuello o en la piel del rostro. Y la respuesta que vamos a esperar es una dilatación pupilar de forma bilateral que a veces puede ser muy discreta. Es un reflejo espino-bulbo espinal, es decir, se origina en el nervio trigémino o en la médula espinal. Hace donde está la respuesta autonómica y después desciende nuevamente a las neuronas preganglionarias. ¿Me dan la que sigue, por favor? Este reflejo ciloespinal es importante evaluarlo porque finalmente su presencia nos habla de la integridad en estas vías, la integridad en el puente y las estructuras caudales al mismo. Cuando tenemos pacientes en los que tenemos midriasis con poca respuesta o midriasis a reactiva, este reflejo nos sirve para distinguir muy claramente qué paciente pudiera estar en muerte encefálica y qué paciente no lo está. Cuando está presente, sabemos que uno de los reflejos del tallo está presente y por lo tanto no es un paciente que está en muerte encefálica. Y finalmente en el puente también la principal causa de estas alteraciones son EVCs hemorrágicos y hay que hacer diferencial con los síndromes de enclaustramiento o locked in en el cual el paciente está despierto pero está desafarentado. Entonces lo único que preserva son los movimientos verticales y los movimientos de parpadeo, aunque a veces puede ser muy difícil hacer la distinción. En la que sigue, por favor. En vulvo ya habló la doctora Morales al respecto. La lesión del tegmento vulvar lateral, en particular en el síndrome de Wallenberg, puede ocasionar Horner central. La que sigue. Y hablando de alteraciones metabólicas o tóxicas, las pupilas van a estar pequeñas, simétricas y con respuesta, como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, a veces clínicamente indistinguibles de las lesiones biancefálicas. Pero nuevamente recordarles que si la respuesta fotomotora está conservada, hay que pensar en causas metabólicas del cómico. La que sigue, por favor. Y un poquito de las alteraciones episodicas de las pupilas que mencionaba la doctora. Crisis, ya sea en el periodo digital o posible, unio bilateral con progres respuesta a la luz, pero que tiene que ser episodica. Es un fenómeno transitorio que generalmente va a durar 15 a 20 minutos. La que sigue, por favor. Y en pacientes que han tenido anoxia o hipoxia, particularmente con un paro cardiorrespiratorio, debido a la liberación sistémica de catecolaminas y el cerebro metabólicamente depletado, va a existir una midriasis sin respuesta. Cuando nuestra resucitación es exitosa, las pupilas deben de regresar a su estado normal, es decir, debe ser una alteración transitoria. Y pues todos aquí sabemos que de no hacerlo, de no regresar a la normalidad, es un signo de muy, muy mal pronóstico en nuestro paciente. La que sigue, por favor. Y pues finalmente agradecerles por su presencia y por la invitación. Muchas gracias, doctor Manuel. Doctora Morales, ¿quiere agregar algo más? Muchísimas gracias, doctor Manuel, por su aportación. Y bueno, pues considero que es importante que nosotros como oftalmólogos pues entendamos que la valoración de la pupila es de suma importancia y además me pareció muy importante también la contribución del doctor Manuel, dado que a nosotros en hospital nos solicitan comúnmente interconsulta del paciente en coma o del paciente en terapia intensiva. Entonces he escuchado que a veces no hay nada que valorarle o evaluarle al paciente, pues hasta que esté en consulta lo vemos. No, realmente como lo pudieron ver, tan solo la pupila nos va a dar muchísima información del estado y nosotros podemos perfectamente contribuir con las demás especialidades en este tipo de pacientes. Así es, doctora Morales, es una excelente plática. La doctora Morales nos dio una excelente explicación de la vía pupilar, creo que nos quedó muy claro a todos. Y como lo platicamos el día de ayer, afortunadamente la neurooftalmología tiende a estar relacionada con otras especialidades. En este caso, como lo vimos el día de hoy con el doctor Manuel, con la neurología nos ayuda muchísimo a los pacientes que este dato, un solo dato en la exploración oftalmológica nos ayuda a ver un sinfín de patologías neurológicas que, como ya lo mencionó el doctor Manuel, pues pueden ser tan localizadoras para ayudarles a ellos y también para que nosotros valoremos progresivamente cómo va el paciente. Me gustaría ver si hay alguna pregunta de los que están conectados. Pues el doctor Alan Ricardo dice, ¿la abrimonidina al actor también como agonista alfa 2 puede sustituir a la abraclonidina? Para la doctora Morales. Bueno, se ha comentado que puede ser una, se puede llegar a ocupar en la valoración paciente, sin embargo, los que están mucho más descritos y utilizados, no en México, sino en los países como Estados Unidos, pues son los que acabamos de mencionar. Sí, perfecto. Y dice, la verdad, una muy buena explicación de todos los fármacos. ¿Se usen o no? Ah, el doctor Diego Romero tiene la mano levantada. ¿Bien? Ya, ya. ¿Ya se escuchan? Ya. Sí, felicidades por la plática. Los dos estuvo muy padre. Y quisiera comentarle a la doctora Haas que es como muy común que nos digan algunos colegas o a la hora de presentarnos pacientes que nos dicen que el paciente tiene un defecto pupilar aferente relativo bilateral. Entonces, no sé que tenga un comentario para esta forma de expresarnos. Sí, eso es muy común. Se refiere al defecto pupilar aferente relativo cuando comparamos un ojo y otro y solamente se puede presentar en los casos en los que uno de los ojos solamente está dañado o el daño que hay es asimétrico. Entonces, no, no se puede decir que hay un defecto pupilar aferente relativo bilateral. Relativo se refiere a comparativo como lo puse en la ponencia y o es relativo izquierdo o es relativo derecho o no hay defecto pupilar aferente relativo como en el caso que puse que es un daño pues profundo, severo en ambos ojos y por lo tanto pues no hay respuesta fotomotora en ambos ojitos. Pero no sé si eso es algo más claro y este, bien, no sé Diego, si tú quieres comentar otra cosa. Sí, qué excelente acotación del doctor Romero, por ti toda la razón. Creo que es muy común que los residentes pongan eso o que se queden con esa idea y es muy importante que lo mencione la actúa Morales y siempre debe tener un punto de comparación. Si no, no podemos hablar de un defecto pupilar aferente. Ah, doctor Romero, ¿quiere agregar algo más? ¿O continuamos con las preguntas que hay aquí? No, nada más, es justo eso porque es común que nos lleguen así resúmenes de algunos colegas médicos o algo así y que les expliquemos, aprovechemos esta oportunidad para decirles que es mejor decirlo así, ¿no? O sea, el relativo es relativo al otro. Y quería que tomara a la presentadora para que le explicara que lo ha dicho muy bien. Gracias. Gracias, Díguito. Para el doctor Manuel, aquí la doctora María Concepción le pone que si el edema panencefálico puede generar algún cambio pupilar. Doctor, ¿qué nos puede decir? Edema panencefálico. La respuesta es si puede ocasionar algún cambio pupilar siempre y cuando sea un edema suficientemente importante como para producir el desplazamiento de las estructuras de la fosa supratentorial a la fosa infratentorial, es decir, para que genere uno de estos síndromes de apneación únicamente. Entonces, realmente la respuesta teórica es sí, pero para que haya una lesión que realmente te vaya a generar este edema panencefálico tan importante, lo más conocido ahorita un EV6 quémico maligno, ¿no?, de la arteria cerebral media casi totalmente. Ahí se genera muchísimo edema cerebral, no es panencefálico, pero sí suficiente como para desplazar las estructuras y ahí lo que hacemos con los pacientes finalmente de forma muy temprana es hacer tranectomía precisamente para que el tejido encefálico no se hernie hacia la fosa posterior. La respuesta teórica sería sí. Gracias, doctor. Para la doctora Morales, me parece que ya lo mencionaste durante la plática, pero te pregunto el doctor Rodrigo Iván González que si la midriasis por escopolamina cede con la pilocarpina. No, todos los tratamientos, perdón, todas las midriasis que estén secundarias a un fármaco porque están saturados los receptores, no van a responder a la pilocarpina. Esa es una de las perlas en neurofetalmología. La única que no va a responder a pil al 1% es el que se deba a midriasis farmacológica. Esta pregunta es muy interesante de la doctora Diana Elizabeth Baez. Sí, con las pupilas con intervenciones quirúrgicas, ¿qué experiencia has tenido, doctora Morales? Sí, de razón, muchas veces nos llegan, digo, obviamente pacientes ya oftalmológicos llegan ya con alguna cirugía intraocular y entonces ya ahí todo cambia, ¿no? Claro, la verdad es que me parece muy, muy bueno recapitularlo y lo vimos en la diapositiva. Siempre y cuando tengamos una pupila funcional y los dos ojitos vamos a poder sacar un montón de información. Es decir, desde valorar que hay integridad de la vía visual aferente hasta, bueno, pues de la pupila normal, pues valorar que haya función de la vía aferente. Mi experiencia es pues que todos hemos tenido pacientes, ¿no? Con alteraciones estructurales, ya sea posquirúrgicas o posinflamatorias como sinequias o postraumáticas, lesiones con atrofia, trasiluminación y lo más importante es que mientras tengamos una pupila funcional de cualquiera de los dos ojitos, vamos a poder obtener bastante información de las vías visuales aferente y aferente pupilar. Así es. Muchas gracias, doctora Morels. Creo que aquí es muy importante valorar cada caso, ¿no? O sea, no hay forma de decir específicamente cómo hacerle, como una receta de cocina. Y, no, la doctora, aquí el doctor Martín Quijano nos está preguntando si la pupila tónica de Adi puede ser secundaria a traumatismos. Pero me parece que la doctora Tamar Gómez tiene la mano levantada. No sé si justamente para responder esa pregunta. Hola, buenas noches a todos. Bueno, más que para responder esa pregunta que ya la resolví en el chat, quisiera hacer algunas acotaciones específicamente respecto del síndrome de Horner, en el cual el oftalmólogo puede ser el médico clave en el diagnóstico, dado que el neurólogo muchas veces pues no tiene como que el detalle de revisar muchas cosas y nosotros somos la clave para hacer esos diagnósticos. Y me gustaría, sobre todo porque este foro es un foro oftalmológico, que los médicos oftalmólogos sepan que no hay que pedir estudios por pedirlos. Si nosotros sospechamos Horner, hay que interrogar y explorar exhaustivamente a nuestro paciente para inferir en dónde puede estar ubicada la lesión. Aunque parezca increíble, pero en México no hacemos prueba de cocaína. Entonces, lo importante aquí es que los datos de localización neurológica nos ayuden a inferir dónde puede estar el daño. Recientemente he visto muchos pacientes con Horner operados, por ejemplo, de cirugía de cuello, de cirugía de tórax, y bueno, ahí existe ya el antecedente, claro. En otros casos es mucho más complejo. Por ejemplo, en el Instituto de Neuro, aquí creo que está la doctora Nubia, no me dejarán mentir, en esta semana vinimos a un paciente que tiene una cefalea súper crónica como tipo Horton y bueno, tiene un síndrome de Horner ya muy, muy crónico. Entonces, bueno, el caso que presentaron de disección carotidia es un caso muy ilustrativo en donde tal vez no había tanta clínica, pero la clínica del Horner ayudó al diagnóstico. Pero me parece apropiado tomar los estudios pertinentes de acuerdo a la ubicación o localización donde se sospecha que existe el síndrome de Horner. Y respecto a la pupila tónica, me gustaría hacer algunas aseveraciones respecto a que es súper frecuente. La pupila de Adi fue descrita específicamente para una pupila tónica idiopática no relacionada con algo estructural. Sin embargo, es muy frecuente que veamos pacientes especialmente operados de cirugía orbitaria que desarrollan una pupila tónica después de la resección de un tumor orbitario, por ejemplo. O pacientes con iris muy claro a los cuales se les aplicó fotocoagulación. Recientemente había un residente de cirugía plástica con el iris claro que se le aplicó fotocoagulación por unas lesiones predisponentes, ni siquiera una panfotocoagulación. Y bueno, obviamente le dieron a los nervios ciliares y quedó con una pupila tónica. Entonces, es frecuente la presencia de pupila tónica y bueno, puede ser diagnóstico e incluso terapéutico el utilizar gotas de pil diluido porque muchos de estos pacientes tienen problemas para la acomodación, para la lectura, fotofobia. Entonces, el utilizar el pil diluido horario cada ocho horas o cada doce horas, cada que el paciente lo necesite, puede aliviarle mucho sus molestias. Porque la experiencia, a diferencia de lo que dice la literatura anglosajona en México, es que nuestras pupilas tónicas son forever. Entonces, no es que se curen con el tiempo y vamos a tener pacientes que tengan molestias el resto de su vida y les podemos aliviar mucho recetándoles la pil diluida. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buena su intervención y tiene toda la razón. Sí, definitivamente, en nuestro medio, el paciente siempre tiene que tener un muy buen interrogatorio porque cualquier procedimiento que se le haya realizado y sobre todo patologías previas, hablando desde cirugías o presencia de glaucoma, esta parte, la gran mayoría de nuestros pacientes son diabéticos, todo eso tiende a modificar el irisieso o también nos modifica la respuesta que puede tener la pupila y no necesariamente llevarnos hasta una patología. Tenemos que ver siempre sus antecedentes. Aquí hay una pregunta que me gustaría que quedara muy clara porque este sí es algo que muchas veces se equivocan algunos de los residentes o algunos de nuestros compañeros oftalmólogos. Para el doctor Manuel, si el paciente con parálisis completa del tercer número de canal es referencia inmediata a urgencias. No lo deje así súper claro. Se cortó los últimos cinco minutos de corto, no lo escuché. Ah, doctor, le repito la pregunta, para ver si nos puede ayudar, que si un paciente con parálisis completa del tercer nervio cranial es referente para urgencias de forma inmediata. Ah, sí, la leí ahí en el chat. Realmente, o sea, urgencias como tal, no, porque el paciente no tiene realmente una urgencia, es decir, si estamos sospechando un aneurisma del segmento comunicante posterior que está haciendo la compresión del nervio del cráneo, o sea, si somos muy estrictos no es una urgencia, ¿no? Pero sí se tiene que valorar, o sea, sí se tiene que encontrar la causa inmediata de este paciente que hace tercer nervio del cráneo completo, ¿no? Siempre es el constructo de signos y síntomas. Es decir, si el paciente tiene este tercer nervio como dato único, sí hay que abordarlo de forma prioritaria y hay que encontrar lo antes posible la causa, porque finalmente si es un aneurisma hay que medirlo y hay que detectar si es de alto riesgo de ruptura para poder hacer el tratamiento, ¿no? Pero finalmente sí se tiene que evaluar de forma prioritaria, no estrictamente en el servicio de urgencias, ¿no? También depende mucho de que los medios que tengamos disponibles para el estudio de nuestro paciente, ¿no? Hay pacientes que sí los podemos meter de forma inmediata a estudiarlos en los siguientes dos o tres días, encontramos la causa rápidamente y los otros pacientes que finalmente, pues, por falta de recursos o no tienen los medios suficientes, pues, hay que estudiarlos de forma prioritaria. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Pues, sí, creo que sí es importante que nos quede claro que sí, como lo acaba de mencionar, sí es una urgencia relativa, por así decirlo, pero sí es importante que tengamos en cuenta que siempre hay que terminar de estudiar al paciente, ¿no? Creo que muchos de nosotros, oftalmólogos en general, estamos ahorita también con la presencia de residentes, nos vamos mucho que si tiene un tercero y el paciente es diabético o es hipertenso o si por alguna razón tiene algún factor metabólico, nos vamos como mucho por esa causa y lo dejamos como que solito se le va a quitar o si tenemos, le ayudamos con algún tipo de vitamina o algo, nada más para darle un poco de tiempo, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta siempre que hay una, o probablemente puede haber una causa neurológica, ¿no? Siempre hay que estudiarlo a fondo. Evaluando cada caso, pero sí es muy importante tener siempre esta parte que puede ser algo mayor neurológico. Para no pasarnos mucho de tiempo, para la doctora Morales. Ah, no creo que el doctor Romero ya respondió la pregunta de cómo se diluye la pilocarpina. Y bueno, definitivamente nos van a llegar muchas preguntas. Lamentablemente no podemos en esta sesión contestarlas todas. Les comentaba yo la sesión pasada que en nuestra última sesión vamos a tener una resolución de dudas, sobre todo para la última parte que es la evaluación. Entonces vamos a estar tomando las dudas que lamentablemente no vamos a poder responder en el tiempo de la sesión para retomarlas al final. Doctora Morales, si quiere agregar algo más, ya para despedirnos. Nada, muchísimas gracias a todos, al doctor Diego, a la doctora Tamar, y al doctor Manuel Iatilles por la participación del día de hoy. Muchas gracias, doctora Morales. Le repito, una excelente plática. Muy buena la descripción de la vía popular. Doctor Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por haber enriquecido tanto esta plática. Nos vamos con muchísima información el día de hoy. Creo que un conocimiento para todos. Y agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy. Ojalá nos podamos conectar diariamente. El día de mañana vamos a tener una muy buena plática que nos va a ayudar a todos, en todos los sentidos. Vamos a enfocarnos en la exploración neurooftalmológica con la doctora Ariadna Silva para que nos indique cómo es que nosotros podemos obtener, la información que podemos obtener en cada uno de los pasos de la exploración. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Gracias. Bye. Hasta mañana. Hasta luego. Espes Prestato. PEMP. ¡Gracias! A y A la ciudad de Meca. Aragón. 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 Gracias.